Ha existido un proyecto de ley remitido por el Superior Tribunal de Justicia en el que plantean algunas modificaciones a la ley. Para ello han venido hoy dos ministros del Superior Tribunal para reunirse con la Comisión de Asuntos Constitucionales y la doctora Banfi, que está en otra ciudad, lo va a hacer por vía digital, por streaming, por Zoom. Sí, quieren explicar sus posiciones e independientemente del proyecto presentado, también tienen para plantear algunas otras cuestiones, a ver si se pueden incorporar o que implican modificaciones parciales a una ley ya sancionada que está puesta en vigencia y que va a regir el próximo juicio por jurados. Primero tiene que estar la reunión de comisión, ahí se decide si se modifica o no se modifica la ley, si se emite el dictamen, si hay despacho, y lógicamente luego debe llevarse al recinto.